Jennifer López de la mano de Matt Damon, el mejor amigo de Ben Affleck. En medio del Festival de Cine de Toronto, Jennifer López se dejó ver por primera vez después de su divorcio con Ben Affleck, y aunque su atrevido vestido llamó la atención, la cantante fue captada compartiendo con el mejor amigo de su ex, Matt Damon. A diferencia de Affleck, Damon hizo presencia en la premiere junto a la cantante, pues él y su mejor amigo hicieron parte del proyecto como productores. Durante la ceremonia, los famosos se dejaron ver bastante cerca mientras conversaban tomados de la mano. Al parecer, el mejor amigo de su ex le estaría dando un poco de su apoyo por la reciente separación. La escena ha generado todo tipo de especulaciones sobre alguna relación más profunda entre ambos. Sin embargo, el protagonista de The Martian asistió al evento junto a su esposa, Luciana Barroso, con quien lleva casado desde el 2005. Recordemos que Damon ha sido un gran testigo del amor y las rupturas entre López y Affleck, y aunque en ocasiones ha expresado lo mucho que aprecia la diva del Bronx, el Daily Mail comunicó que antes de que se hiciera pública la separación de ambos, él le aconsejó a su amigo que no perdiera de vista sus objetivos profesionales. Si te gustó este video, dale like y síguenos. Gracias. 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 Gracias.